Rocío Flores potencia su cambio físico y se muestra espectacular en las redes. La hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, no ha descuidado su imagen y su físico Trapolverde de Honduras, donde quedó finalista en Superviviente 2020. Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, está imparable y continúa con su presencia en los medios Trapolverde de Honduras. Donde participó y quedó finalista en Superviviente 2020. La joven ha pasado de ser una chica totalmente anónima, solo conocida como hija de, a tener un puesto asegurado en la televisión tras hacerse un hueco en el mundo de los famosos y de la prensa rosa. No en vano, hace unas semanas, la sobrina de Gloria Camila concedía su primera exclusiva a una de las revistas más importantes de nuestro país, y de parte del extranjero. Hola. Donde pudo hablar y confesarse en uno de sus momentos más destacados de su vida, la mala relación con su madre, Rocío Carrasco. Ha sido el tema que quizás la ha aupado a este estatus, que está sabiendo aprovechar de la mejor manera posible. Mientras Rocío Carrasco, que continúa sin mediar palabra con su familia y con sus propios hijos, decidía fichar por el programa Lazo de Sangre, de televisión española, donde se le mira con lupa y se le miden todas las palabras como colaboradora de excepción. En un momento familiar tan delicado, Rocío ha vuelto a ser cuestionada en su papel como madre, tras el llanto de su hija al lanzarle un desesperado mensaje desde Honduras para una reconciliación. Ella decidió mantener silencio y seguir con su vida, obviando que su hija le pedía de rodillas solo hablar con ella. Rocío Flores se somete a un tratamiento estético para potenciar su bronceado. Pero como la vida sigue, Rocío Flores se ha propuesto vivir la suya de la mejor manera posible. Aún faltándole el apoyo de su madre, la joven nieta de la fallecida Rocío Jurado no ha descuidado sus aspectos físicos tras volver de Honduras. Rocío perdía mucho peso tras su paso por el reality de supervivencia y en España decidía mantenerlo, con mucho éxito. Dicho sea de paso, en su perfil de Instagram podemos verla luciendo tipazo, además de ser visibles unos evidentes tratamientos estéticos para realzar sus rasgos. No contenta con esto, se sometía a una sesión de rayos uva para mantener el moreno adquirido durante el programa donde quedó vencedor Jorge Pérez. En sus historias, de este famoso red social, se dejaba ver en el momento justo de la sesión de bronceado sin apenas maquillaje. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.